Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez siguen rodeados de las especulaciones que indican una posible crisis en su relación. Recientemente, Georgina hizo declaraciones sobre su relación con Cristiano Ronaldo. Según ella, al verlo por primera vez, quedó impresionada por su apariencia y se sentía feliz de haber pasado tiempo juntos este año. Sin embargo, existen especulaciones que indican que su relación está en peligro. Cristiano Ronaldo no está teniendo una gran temporada en el Al-Nasar de Arabia Saudita. Su equipo ha perdido cualquier opción de ganar la liga, y consumido por la frustración, ha mostrado un comportamiento poco apropiado hacia los aficionados rivales. Además, varios medios portugueses especulan sobre la crisis en su relación con Georgina Rodríguez. Los programas de televisión en Portugal señalan que al exfutbolista no le agrada el protagonismo mediático de Georgina, especialmente su participación en su reality show llamado Soy Georgina, que ha sido un gran éxito. Algunos periodistas consideran que la imagen ostentosa y superficial que presenta en el programa ha generado tensiones entre Cristiano y su familia, especialmente con su madre. Por otro lado, se ha informado que la pareja ha decidido alquilar su lujosa mansión en Madrid por 10.000 euros al mes. Esto ha llevado a algunos a especular sobre una posible separación. Sin embargo, interpretar estos movimientos como una señal de problemas amorosos resulta complicado. En un programa portugués se relacionan las decepciones profesionales de Cristiano con los problemas que vive en su hogar. Se sugiere que Georgina se dedica únicamente a tareas domésticas, exposición en redes sociales y visitas a lugares exclusivos. Esta actitud habría alejado al futbolista de su familia. En medio de las especulaciones, hay diferentes opiniones sobre el estado de la relación. Algunos periodistas afirman que Cristiano está cansado de Georgina y que probablemente se separen. Otros, como la amiga de Cristiano, Felipe Castro, defienden la relación y aseguran que están bien juntos. Las críticas hacia Georgina también son evidentes. Su actitud en una entrevista generó controversia y las redes sociales se llenaron de comentarios negativos. En definitiva, la situación entre Georgina y Cristiano es incierta y rodeada de rumores. Aunque existen indicios de tensiones, no se puede afirmar con certeza si están al borde de la ruptura. Como siempre, el tiempo revelará la verdad. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Déjanos tu comentario, dale a like y comparte este video. Hasta la próxima. Gracias.